El desafío de la comunicación científica, médica y ambiental en un soporte audiovisual. Y ya tenemos el segundo equipo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y bueno, ellos mismos se van a presentar. Estamos con Agustina y Manuel. Agustina. Sí, soy Agustina Vileo. Soy licenciada en ciencias ambientales y trabajo como analista de higiene industrial. Manuel. Bueno, mi nombre es Manuel Navarro Huertañán. Soy licenciado en biotecnología y trabajo en producción de anticuerpos monoclonales. Nada más y nada menos. Don César Milstein. Sí, el legado. El legado de Don César Milstein. Los recuerdos, estábamos en el aula, ustedes eran el segundo grupo sobre la derecha. Me acerqué porque tenían que hacer una idea sin googlear, tenían que sacar de la capocha una idea. Ustedes dijeron, bioinformática, el futuro ya llegó. ¿Qué es? Bueno, la bioinformática es una disciplina de vanguardia, muy nueva, tiene muy pocos años de vida, digamos, que surge de la conjugación de otras disciplinas también de vanguardia, como son la biotecnología y la informática, justamente. El tema surgió porque en Argentina se está empezando a dar a nivel de educación de grado, de licenciatura, y hoy en día parece una herramienta fundamental en cualquier investigación de las ciencias biológicas. Claro. Agostina. No, nada, también el tema nos atrajo porque cuando uno habla con la gente, de lo que más se preguntan y lo que más misterioso parece muchas veces es la genética y ese tema. Y como la bioinformática es una herramienta muy importante, nos gustó, digamos, desarrollarlo. ¿Vimos el material al aire? Adelante. Poder encontrar una solución factible, aplicable y que tenga alto impacto en la salud y la sociedad. A partir de la secuenciación del genoma humano, ha cambiado radicalmente la forma de hacer biología y se han abierto nuevas posibilidades a la investigación. Hablamos con el doctor Federico Prada para preguntarle cómo surge la bioinformática, cuáles son sus aplicaciones y a qué desafíos se enfrenta. La bioinformática surge para dar solución a problemas extremadamente complejos de la biología que básicamente no tienen una solución factible utilizando cálculos sencillos. Esta problemática es tan compleja que necesita el poder de cálculo de la informática como para poder resolverlo. Pero desafíos específicos de la disciplina podrían ser crear drogas, nuevos fármacos que puedan atacar ciertas patologías terriblemente recurrentes en la humanidad. La bioinformática provee herramientas para modelar moléculas específicamente y que esas moléculas puedan tener un impacto positivo sobre el tratamiento del cáncer específicamente. Como decía Charles Darwin, la relación entre dos ingredientes, el cuerpo y el ambiente, es la receta de la evolución. La bioinformática, teniéndolo en cuenta, contribuye a la medicina personalizada. Todos nosotros somos distintos, genéticamente y ambientalmente nos afecta de una manera diferencial. Por lo tanto, no hay razón para pensar que todos vamos a necesitar los mismos tratamientos para enfermedades similares. La medicina personalizada trata de eso específicamente, de utilizar, tratar de identificar cuál es el perfil genético y ambiental del individuo y en función de eso generar un tratamiento que sea mucho más efectivo para solucionar el problema o en este caso la patología. La implementación de la medicina personalizada presenta múltiples desafíos. Lo que habría que hacer entonces para aplicar esta medicina personalizada es encontrar las diferencias que hay entre los distintos individuos. Y una manera de encontrar esas diferencias es, por ejemplo, secuenciando sus genomas. Si nosotros tuviésemos la información genética de cada uno de estos individuos, el tratamiento podría ser distinto y seguramente podría ser mucho más efectivo conociendo estas diferencias. Fuera de la universidad, el doctor Prada es miembro de un proyecto destinado a recopilar y compartir datos mundiales de salud y estilo de vida. El proyecto de Wikilife es un proyecto súper interesante del cual estoy muy orgulloso de participar y básicamente lo que trata es de colectar datos utilizando el dispositivo más potente que tenemos hoy en día en la mano, que es un teléfono celular. Los smartphones son capaces de almacenar información relacionada con estado de ánimo, salud, nutrición, ejercicio físico. Y esa información va a parar a una mega base de datos que luego es compartida de manera anónima y sin ningún interés económico. Y ponerla a disposición de investigadores, docentes, personas particulares o inclusive empresas que quieran utilizarla en pos de generar nuevos medicamentos, nuevas terapias o simplemente tratar de mejorar la situación patológica de ciertas personas. Que desafío, que ambicioso, ¿no? Sí, totalmente. De por sí la bioinformática es ambiciosa, su surgimiento no es menor, es dentro del panorama del proyecto Genoma Humano. Y con la idea de avanzar en una nueva forma de hacer ciencia a partir de esta información que brinda la secuenciación de los genomas para poder mejorar la calidad de vida humana. ¿Agostina? Bueno, nada, esto, para los que estén interesados, la licenciatura en bioinformática se estudia en la UADE y en la Universidad Nacional de Entre Ríos. También hay un montón de posgrados disponibles. Y bueno, nada, está bueno. Están cacheros, miran a la cámara. Está bien eso, ¿eh? Vamos a nombrar a los integrantes del equipo. Bueno, Manuel Huertañán está con nosotros. Armenio, ¿no? Sí. Arigen armenio. Cecilia de Dios, Roxana Peroni, Agostina Mileo, Rosario García, Diego Martinelli. ¿Bien en el equipo? ¿Hubo armonía? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿El editor Juan también? El editor Juan, divino, le mandamos un besito. Bueno, y les agradecemos mucho, nos han informado algo que no sabíamos. Bueno, muy interesante. Bueno, ya volvemos porque vamos a hablar de las células madre y los mitos. No se vayan. Bueno, ya volvemos porque vamos a hablar de las células madre y los mitos.